¡Hola, hola! Bienvenidos a mi canal. El día de hoy me gustaría que me acompañen a realizar una muñequita utilizando este molde que es en una colaboración de Arcaluna con Edith Hernández. Voy a estar utilizando un pedacito de tono piel cafecito. Recuerden que para que su pieza salga lo más perfecta posible hay que colocarle un poco de desmoldante al molde para que la pasta pueda deslizar muy bien y no genere ningún tipo de grietas. Aunque también recuerden amasarla muy bien antes de colocarla en el molde. Le voy a colocar un par de ojitos de 6 milímetros. ¡Suscríbete al canal! Una vez que ya están bien posicionados recuerden hundirlos un poco porque al secar la pasta tiende a aventarlos hacia afuera. Así es que es recomendable hundirlos pero solo un poco. Y ahora utilizando pintura acrílica pero que esté bastante diluida, me refiero yo a que esté aguadita la pintura utilizando un pincel muy delgadito de los que se llaman liner, le daré sus pestañas y sus cejas. ¡Suscríbete al canal! Ahora para pintarle sus chapitas o sus mejillas voy a utilizar esta paleta de maquillaje. le voy a colocar este tono que es como un tono melón rosita, le voy a estar colocando bastantito porque como tiene su piel bastante morenita para que se note bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Una vez que ya le coloque pegamento en sus piernas, voy a empezar a darle la forma en la que quiero que tenga la muñequita. Gracias. Ahora voy a utilizar un mililitro o un gramo en tono morado o lila. Y otro porcentaje de 7.5 mililitros o 7.5 gramos, también el pequeño va a ser para la brusa y el grande va a ser para la falda. Gracias. 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 Voy a ocupar este molde que es de María García que es uno de florecitas voy a sacar muchas muchas florecitas tanto el tono rosita como el tono lila o morado y como ya tengo las florecitas y como ya tengo las florecitas ahora voy a utilizar el mismo molde pero voy a ocupar la parte de donde tiene unas hojitas voy a ocupar la más grande y con esa voy a formar la florecita que va a llevar en su casa y como ya tengo un sonido de florecita y como a la fila de la pasta y como la es el otro Gracias por ver el video. 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 No te olvides de activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video. Adiós.